No, 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 ¿me estás ocultando algo? No. ¿Entonces? Es que tengo visita de mi gurú hace tiempo que no venía a librarme. Sí, te entiendo, pero es que, bueno, últimamente me siento como tan, tan nerviosa, tan, tan ansiosita, la muerte de Denise, o no, eso me ha afectado muchísimo, entonces, no sé, pensé que, que pudiera platicar contigo. Con una amiga, porque, porque somos amigas, ¿verdad? Tú y yo somos amigas. Denise dejó de ser, me manda al demonio y dejó de ser mi amiga, pero, pero me alegra saber que estás tú, ¿verdad? Ay, señora Diana, pues usted me va a perdonar, pero es que esa mujer es más mala que el caldo de anzuelos, de veras, lo que pasa es que usted no la conoce. Tomasita, ya, por favor, no tienen de qué preocuparse, de verdad, en esta casa yo les prometo que nadie las va a volver a maltratar, nunca más, ¿bueno? De veras, mire, lo que pasa es que no lo hemos platicado, tú con las cosas tan horribles que nos hacía. Tomasito. Leonardo, perdón. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pasé a despedirme, Diana, me voy directo al aeropuerto y quise pasar a decirte adiós. Daría cualquier cosa porque no te fueras, Leonardo, créeme. Eres una maravillosa persona, de verdad. Yo te tengo que estar agradecida por todo el apoyo que me brindaste en los momentos más difíciles de mi vida. No tienes nada que agradecerme, Diana, de verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Leonardo, mira, te presento a Luis Félix y ella es Laura. No, a la señora sí la conozco muy bien. ¿No te parece que tenemos algo pendiente, Laura? Esta mujer me debe cuatrocientos mil dólares. Una de las maneras de acabar con Meraz es cuestionándole los documentos que ostenta como apoderado de esas acciones. Sí, pero lo veo muy difícil, Andrés. Acuérdate que yo firmé ese acuerdo con Cecilia, por estúpido, porque no me fijé en lo que firmaba. Pero renuncié a mis derechos sobre Maribel y mis acciones de alas. No del todo. ¿Por qué no? Podemos impugnar el acuerdo que redactuemos. Con las pruebas que tenemos podemos demostrar que hubo dolo contra ti. Que fue un fraude maquinado. Sí, tenemos que investigar si Cecilia estaba coludida con Denise en la muerte de mi padre. Y demostrarlo. ¿Pero sabes lo que eso significa? Sí, vamos a ir en contra de Cecilia. Así es. Es una decisión difícil, Santiago. Es la madre de tu hijo. Pero, por otro lado, cuesta aceptarlo, pero... Si estuvo involucrada con Denise, es muy probable que sea cómplice de la muerte de tu padre. Claro, claro que me agrada mucho que seamos amigas. Pero... Eso tiene que ser nuestro secreto, Cecilia. Ok. Será mejor que nadie, nadie se entere. Ok. ¿Me llamas? Sí. Ok. Chao, amiga. Chao. Chao. Adiós. Ay, ceñito. Por poco nos descubre. Ve a preparar el alimento de... La criatura, porque está loca y llegó justo cuando le tocaba de comer. Ay, virgencita. Dios las hace y ella se junta. La conocí como Laura Romay hace como unos cuatro años en Martínica. Me parece una mujer encantadora y distinguida. Hasta que me di cuenta tarde, por cierto, de que sus encantos los utilizaba para estafar. Cuatrocientos mil dólares me costó que me embaucara. En serio, perdóneme. Perdóneme, pero no recuerdo nada. No, me imagino que no. A nadie le gustaría recordar una deuda de ese tamaño. Leo, espera, espera un momento. Déjame, déjame explicarte un poco, ¿sí? Laura padece amnesia. Ella tuvo un accidente hace algunos años y perdió la memoria. Y no recuerda nada de su vida anterior. Ella, ella es la mamá de mi amnesito. Amnesia. Qué conveniente, ¿no? Sí, todo eso lo sé, Diana. La reconocí la primera vez que la vi en su retrato ahí en el salón. En ese momento no dije nada porque pensé que no se atrevería a regresar aquí. Después me enteré que había fallecido. Ya ahora. Tiene amnesia. Mire, yo no sé quién sea usted, pero como psiquiatra a la señora le puedo decir que ella no es la persona que usted conoció. Tal vez, doctor. Doctor. Pero en aquella época su especialidad era la trampa y el engaño. ¿Quién le dice a usted y a mí que no siga siendo lo mismo?